Tú tienes esta función, f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado partido x cuadrado menos 3x más 2. Vale, tú igualar denominado a 0, te sale 3 más menos raíz cuadrada. Te da 2 y 1. Entonces tú dices, ¿esas son asíntotas verticales? No. No, son candidatas, pero no son automáticamente asíntotas verticales. Te digo por qué. Te digo por qué. Porque si tú haces límite, cuando x tiende a 1, por la izquierda y por la derecha, sí, te sale más infinito y menos infinito. Eso es como una asíntota vertical, fija. Esto sería. Vamos a ver. Vamos a coger y vamos a sustituir. El 1 por la izquierda sería 0,99. 1 por la izquierda, ¿qué da menos o más? 1 por la izquierda, el por la izquierda da menos. Te da menos. Menos y más. Pero cuando haces el límite, cuando x tiende a 2, te das cuenta inmediatamente de que te da 0 partido 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el 2 es raíz tanto del numerador como del denominador. Entonces se puede simplificar. Y si se puede simplificar, vale, la función en ese punto no tiene valor. Es decir, no existe f de 2. Pero sí existe el límite. Y el límite no es infinito, por tanto no es una asíntota vertical. De hecho esto sería x cuadrado por x menos 2 partido x menos 1 por x menos 2. Si lo simplifica, te da 2 al cuadrado, 4 partido 1. Por eso te dan 4 los dos límites. Es un punto vacío. O sea, la función se acerca, valdría 4. Se acerca el 4 por la izquierda y por la derecha, pero no vale 4 porque no se puede calcular. No, entonces yo siempre, tienes que poner hueco, yo siempre que veo una asíntota y veo que me da 0 partido 0, yo no me corto mucho. Yo simplifico, me quedaría x cuadrado partido x menos 1 y esta función es exactamente igual que esta, lo único que esta no tiene el hueco en el 2. Yo representaría esto y le pondré un hueco en el 2. en el 2, sí, en el 2 y me quedaría tan pancho. Mucho más fácil. Es que es igual, la misma función. La misma, la misma. Solo que le han metido el x menos 2, digo el x, sí, el x menos 2, para fastidiar. ¿Para qué te des cuenta de eso? Para ver si sabes o no sabes.